Seguimos acompañándote en esta tarde, está Ivana Martínez con nosotros, te dijimos que el tema iba a ser radiónica cuántica, así que bueno, vamos a empezar a introducirnos en esto. ¿Cómo estás Ivana? Hola Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes. Y sí, un tema medio raro y nuevo también, ¿no? Totalmente, totalmente. La primera vez que escuché esto es a través tuyo, así que. La radiónica cuántica. Bueno, forma parte de lo nuevo que se viene en las terapias de las nuevas eras que le llaman, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema energético para aquellas personas también que creen en lo que es la energía. ¿Cómo actúa, digamos? Porque en realidad, bueno, la trajimos para mostrar porque nos llevó también hace poco para empezar a incorporarla. Vamos a tener la posibilidad también de hablar con alguien que se especializa hace muchos años, que trabaja con radiónica cuántica. Si bien es una técnica que viene desde hace muchos años, recién ahora es como que está empezando a tomar más importancia y más auge. Y bueno, la gente está optando también por elegir algún tipo de sesión y trabajar con este tipo de método también, ¿no? Qué bueno. Así que ya vamos a hablar con Silvita. Por otro lado, bueno, más o menos contarles un poquitito qué es, digamos, que actúa sobre como si fuera, bueno, ellos te comentaban que como la emisión o la onda radial se podía trabajar con el aparato y podía sanar a las personas. Entonces, con este aparato lo que hace es potencializar a través de emitir ese tipo de ondas, que generalmente es como el Walfa y como esas ondas que son aires que están con nosotros, pero no las sentimos. Esto también, el aparato lo que hace es potencializar esta vibración, donde vos la vas a poder controlar, vas a poder armonizar todo tu campo áurico y también te va a permitir, por consiguiente, sanar. Porque decimos que nuestro cuerpo vibra de una manera cuando estamos enfermos, vibra de otra cuando estamos saludables y depende de las emociones y las frustraciones, va vibrando diferente. Entonces, lo que hace este aparato en sí es ayudarte a controlar y a equilibrar esa vibración. Por consiguiente, si estamos enfermos, nos ayuda a sanar, si estamos emocionalmente a lo mejor desequilibrados, nos ayuda a equilibrarnos y así sucesivamente. Pero bueno, ya que tenemos a Silvita, que ella no es de acá, la vamos a tener para que... La vamos a saludar porque está vía Zoom, le damos la bienvenida. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nosotros felices de poder saludarte y poder conocer más acerca de esto, ¿no? Que, como decíamos, es absolutamente novedosa, por lo menos en este estudio de televisión y en este programa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, contento. Acá hace calor, me imagino que allá también. Yo soy de San Juan. Tal cual, acá hace también mucho calor. Estamos así como esperando alguna lluviecita, me parece. Tal cual. Hola, Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Ivana? Muy bien. Bueno, contanos qué es esto, Silvia, de la radiónica cuántica. Ivana nos hacía una pequeña, una breve introducción, pero ella quería que hablemos con vos porque nos contaba de todo el conocimiento que tenés acerca de esto y cómo puede servirnos también, ¿no? Para trabajar distintas cuestiones que nos puedan estar afectando. Sí. La radiónica que yo he hecho dos o tres versiones diferentes de máquinas radiónicas son máquinas que, como decía recién Ivana, transmiten energía como si fuera una frecuencia de radio, una energía bioelectromagnética. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos de átomos. Todos nuestros átomos, de todo, están en constante vibración y están interactuando los átomos de nuestro hígado, de nuestro estómago, de nuestra sangre y también de nuestros niveles energéticos como en nuestros campos energéticos también. Bien. Entonces, vibran en una frecuencia que es en microhertz. Entonces, nosotros cuando transmitimos, así sea también, no solo la máquina, la máquina que hace potenciar lo que es la radiónica, pero todo es radiónica. Si alguien te hace Reiki y te está alineando tus chakras a través de sus manos y de símbolos como hace Reiki, también está haciendo radiónica porque te está enviando una vibración para que se equilibren tus átomos y en ese interactuar entre ellos sea el normal y saludable que tiene cada persona. ¿Cómo nos puede ayudar, por ejemplo, en procesos de salud o en procesos incluso anímicos, no? Porque también todo lo anímico afecta nuestra salud física. Mirá, la radiónica comenzó primero en la parte biológica, por médicos que descubrieron las vibraciones, como te decía, que si un hígado bajaba su vibración o la subía de más, se enfermaba. Entonces, equilibrar esa vibración a nivel biológico, a nivel materia. Pero también después descubrieron que esto, bueno, la medicina china ya lo sabe hace más de 3.000 años, que detrás de cada enfermedad también hay una emoción o un pensamiento guardado dentro de cada ser. Entonces, se hizo estas radiónicas mixtas donde nosotros vamos a equilibrar un poco ese campo cuántico que todos tenemos y en el cual todos estamos vibrando para acomodarlo a la frecuencia tuya, que se equilibre, se armonice y poder así equilibrar un poco tus emociones, tus pensamientos. Entonces, la máquina también es un potenciador de todas las vibraciones que vos podés mandar. Si vos mandás un símbolo de Reiki, a través de la máquina lo estás potenciando. Si vos mandás la vibración de una gema, de un cristal, estás potenciando esa vibración y enviándolo al campo áurico donde vos querés enviarlo, ¿bien? A través de una muestra testigo de la persona. Claro, o sea que se puede... Y si se puede armar los sentimientos, los pensamientos, sí, porque se equilibra la vibración de ese campo. Y se puede trabajar de manera presencial y también a distancia, Silvia. Sí, sí, de las dos formas se puede trabajar. Como todo proceso, viste, de sanación, cuando vos mandás energía y decís, voy a mandar Reiki, Magnificilin, Péndulo Hebreo. Bueno, muchas técnicas que son radiónicas también se mandan a distancia, pero también si la persona está, lo podés hacer presencial. También la máquina que es lo que hace potenciar todo ese tipo de técnicas y enviarlas a los campos que necesitan esa armonización. Y no solo estamos hablando de personas. Sí, te iba a preguntar. Podemos enviarlo... ¿Con los animales se puede? También con los animales, con las plantas. Allá por 1900 se empezó a trabajar con la agricultura. Se sacaban fotos a las plantaciones con las plagas y se le mandaba la vibración del bichito, del gusanito, que era su depredador natural de la plaga. Y así se eliminaban todas las plagas sin tener necesidad de insecticidas. Ah, esto sería maravilloso, ¿no? Con toda la contaminación, con todo lo que conocemos que lamentablemente generan los insecticidas usados en esta escala. Nos vendría bárbaro que esto se expanda, que se conozca y que la gente también lo vaya incorporando en distintas situaciones de vida, ¿no? Claro, en muchos lugares de... Vamos a decir de lo que yo conozco, que es Latinoamérica. Por ejemplo, he vendido máquinas en Ecuador para plantaciones de cacao, de maíz, de pimienta de cayena, pero también conozco y sé que acá en Argentina se trabaja mucho en la parte de los viñedos, de la agricultura, quienes se han atrevido a usar la radiónica como un medio para evitar los insecticidas, los químicos que hoy tanto preocupan porque nos lo estamos comiendo y nuestro organismo está impregnando sus moléculas, sus células con estos químicos, ¿no? Y también son dañinos para nuestra salud. También la máquina sirve como desimpregnadora de este tipo de sustancias. Podemos desimpregnar con ciertos elementos, ponerle una manzana que te quieras comer, el agua, podemos purificar el agua. Bueno, está buenísimo. La verdad que es toda una novedad para nosotros. ¿Hace cuánto existe esto? Mirá, la radiónica tanto como la radistesia vienen desde la época de los babilonios, los sirios, los caldeos, los egipcios ya trabajaban con la radiónica a través de símbolos. Pero se vuelve a redescubrir allá por 1900, un médico redescubre la radiónica al darse cuenta que todos los órganos tenían una vibración cuando estaban sanos y otra cuando estaban enfermos. Entonces, ahí él redescubre la radiónica, como te decía, por eso te decía hace rato, que nace a nivel biológico y después traspasa los campos sutiles como los cuerpos emocional, mental, la alineación de chacras a través de la radiónica. Pero primero la radiónica nace en la parte científica, con los médicos, con los ingenieros, y luego se vuelca al campo de lo que es la terapia holística. ¿Pero por qué? Porque es rechazada en el mundo científico porque era gratuita. Porque no había que... Eso te iba a preguntar qué resistencia había, ¿no? Justamente dentro de la medicina tradicional, por ejemplo. Porque cuando uno habla de este tipo de situaciones o, no sé, de cosas nuevas que van apareciendo, uno siempre la menciona como algo complementario. Siempre desde este programa decimos, bueno, usted haga su tratamiento médico como corresponde, con la guía profesional, y se puede ayudar con todas estas otras herramientas que están disponibles y que no le van a hacer daño, ¿no? Creo que también está bueno ese mensaje y sería interesante que la medicina tradicional lo tome de esa manera. Tal cual. En realidad, por eso se llaman terapias complementarias, porque complementan la medicina tradicional o terapias holísticas. En realidad, son un complemento. Pueden ir juntas, todas. Nunca tienen que ir separadas. Yo creo que el creador, llámese Dios, llámese universo, ha puesto en el plano muchas herramientas para que nosotros podamos salir de todas las situaciones que enfrentamos día a día. Entre ellas, una es la ciencia y la medicina, y otra muy buena también es conocer el uso de las terapias que complementan esa medicina tradicional. Gracias a Dios, yo conozco muchos médicos que están en las terapias complementarias y que apoyan mucho. Pero bueno, en el mundo todavía hay cierta resistencia por el campo médico y la medicina tradicional. Por esto que te digo, ¿no? También se mueve un importante presupuesto anual, la venta de remedios, todo esto, pero todo es bueno, todo es bueno, en sus justas medidas. Bueno, te adelantas, Silvia, a cada una de mis preguntas, se ve que alguna conexión tenemos, porque cada vez que te quiero preguntar algo, ya estás con la... Me gustaría seguir conociendo mucho más. Sería maravilloso también que se aplique en otras áreas, como vos contabas recién, ¿no? Que evolucionemos también como sociedad, más allá de estos cuestionamientos que pueden venir desde distintos sectores de las industrias. Vos mencionabas recién industria farmacéutica, pero hay muchas otras que se pueden sentir involucradas para que, obviamente, la humanidad tome otro camino, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme. No sé si querés agregarnos algo que se nos haya olvidado. No, 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 está bien. Ustedes me han preguntado, creo que todo, y, bueno, cuando ustedes tengan más curiosidad, podemos charlar las veces que ustedes quieran de lo que es Radiónica. Buenísimo, muchísimas gracias. Un beso enorme para vos y para toda la gente de San Juan. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos. Bueno, así pasaba Silvia Cosi. Entonces, contándonos acerca de esto, ¿no? La verdad que es súper lindo, súper interesante, y, bueno, a investigar más a toda la gente que nos está mirando y que quiera conocer más acerca de este tema. Me imagino que Silvia tiene sus redes y que la podrán seguir. Totalmente, sí, 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 sí. La van a encontrar como azul cristal. La van a encontrar ahí. Así que, si quieren, es un excelente profesional. Tengo la oportunidad de estar con ella con todo este tema de la capacitación y de esto nuevo, que me pareció súper interesante poder traerlo acá. Ya lo estamos implementando lo que son en la estética. Y la verdad que, a pesar de que lo tenemos como muy poquitito de tiempo, tiene buena aceptación con la gente. Bueno, más allá de que viene acostumbrada, ¿no? Nuestros pacientes vienen acostumbrados a todo esto incorporar y a esta unidad, como decía Silvia, de un complemento de todo porque somos seres integrales. Entonces, hay una buena aceptación y eso está bueno. Buenísimo. Me encanta que sea así. La verdad que es sumamente interesante poder conocer cosas que para nosotros son novedosas, que, como decía Silvia, bueno, vienen, son milenarias, pero que muchas veces se nos han pasado por alto y son alternativas también, ¿no? Exactamente. La gente que quiere tener bienestar, que quiere sentirse mejor. Tal cual. Y lo mejor de todo es que son terapias que son inofensivas como vos lo planteaste en algún momento. Entonces, por ahí, si la quieren probar, a lo sumo no les va a pasar nada. O sea, a lo sumo no les va a dar resultado. Pero, bueno, tiene que ver mucho también con la entrega y la predisposición que ve el paciente, ¿no? Esa conexión, como vos decías hace rato hasta con Silvia, la conexión es importante. Y cuando nos empezamos a dar cuenta, todo va tomando sentido. Buenísimo. Bueno, ahí está el contacto de Ivana. Para quienes quieran averiguar más, quienes estén curiosos por este tema y quieran ahondar en esta o cualquier otra de las propuestas que ha traído Ivana, que son múltiples aquí, al piso de qué parte no entendiste. Gracias, Ivana. Gracias a vos, Mabel. Me encantó la máquina. Yo quería viajar. Parece muy tecnológica, muy bien, galáctica. Yo quería ir al futuro, volver. Después vemos. En una de esas lo logramos también, ¿no? No vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos. Gracias, Ivana. ¡H ciel takez! ¡Gracias!